del sol, como es esta laguna que bien decías vos, que refiere un lugar inóspito, en el cual prácticamente es muy complejo para ingresar, no solo por la laguna en sí, por lo que vas a ver en general de todo el lugar que rodea la laguna, sino además por el callejón de acceso. Nos costó bastante poder ubicar el lugar, porque hay que decirlo, que está cercano a la Escuela Eva Perón, cercano también al Estadio Malvinas, en uno de los costados del estadio y se accede a través de un callejón de tierra, en uno de los espacios, en un costado de uno de los ingresos que habitualmente se utilizaba para ingresar los colectivos al Estadio Malvinas Argentinas, pero realmente todo lo que vemos a su alrededor nos muestra que es un lugar poco utilizado, pero lo que pasó ayer nos indica que al menos algunas personas lo conocen y que sobre todo estos jóvenes que tal vez no toman conciencia de la peligrosidad de estos espejos de agua, bueno, vienen hasta aquí. Ayer bien lo decías vos, un joven de 16 años se bañaba en este lugar junto a otros amigos, se sumergió y luego no volvió a salir. Allí obviamente sus amigos dieron aviso al 911, llegaron hasta acá, los buzos de los bomberos ingresaron y lograron sacarlo desde el fondo. Lo que se puede ver Mario acá es que además de que es un lugar inhóspito y bastante abandonado, no hay ninguna señalización que impida el ingreso a esta laguna, a este lago, que está además abandonado también por lo que se puede observar por el estado del agua. Fijate que hay una especie de verja que está derribada. Aquí se puede apreciar que está el alambrado acá abajo, que está completamente derribado y que por ahí se puede ingresar. Es precisamente donde está mostrando nuestra cámara, es donde tendría que haber un alambrado y por ahí es donde los chicos ayer a la tarde saltaban, saltaban al agua desde ese lugar precisamente, porque a tu derecha vas a ver que continúa el alambrado, está de pie, unos tres metros hacia tu derecha vas a ver que está de pie y ahí en esa zona está derribada. Pero también hay una bajada, donde ustedes llegaron seguramente en ese callejón cuando arriban, hay una bajada que no se advierte y que incluso en horas de la noche un vehículo que ingresa en esa zona puede pasar prácticamente de largo y caer al agua. Sí, exactamente Mario, porque además de esta verja, este alambrado que está derribado, hay como una especie de paredón pequeño que en realidad no es un paredón, sino que es una construcción que un poco permitiría evitar la caída de un vehículo que como bien vos decís, si uno mira hacia el otro costado, es decir, hacia mi izquierda en este caso, está completamente derrumbado y perfectamente un vehículo puede terminar caído en este espejo de agua, no es un espejo de agua, porque realmente el agua está completamente abandonada y estancada, estimamos desde hace mucho tiempo, pero vos viniste ayer en horas de la noche y pudiste corroborar que no hay una sola luz en este lugar y bien marcás este detalle, porque es una bajada perfecta para ingresar con un vehículo o alguien que esté caminando por acá, puede caerse. Me imagino que ahora habrá que investigar a quién corresponde este lugar, de quién, digo, a quién le cabe la responsabilidad de tener este espacio como corresponde. Estamos hablando de un lugar muy profundo, este joven de 16 años se sumergió y no logró salir, en pocos minutos perdió la vida y sus compañeros, sus amigos lo acompañaban, con lo cual al menos para ellos tal vez, no sabemos si de modo casual llegaron hasta acá o ya habían venido en otra oportunidad, pero si lo han hecho ellos perfectamente lo puede haber hecho otra persona o repetirlo en otra oportunidad. Sí, además fíjate, hay otro dato que bien marcabas ahí, que nadie entra a ese lugar, prácticamente nadie, bueno, estos chicos que intentaron bañarse y algún vehículo que encontramos anoche, una actitud bastante sospechosa ingresando a ese lugar, pero fíjate que todavía en ese cordón de cemento y tierra con algunas piedras lascas está la misma botella de agua que estaba ayer. Nadie ha ido a ese lugar en 16, 18 horas, desde que nosotros estuvimos allí hasta ahora y está la misma botella de agua allí en la zona y en el mismo lugar específicamente que la deben haber dejado los chicos o quizá alguno de los efectivos policiales que concurrió a socorrer primero a este joven fallecido que pensaban podían encontrarlo con vida. Es exactamente el mismo lugar, la misma botella. Nadie ha pasado por allí en estas últimas horas. Y un dato, Lucy, que tiene que ver con la injerencia de la administración y del control de ese lugar. Desde irrigación hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicación porque vemos que hay causas de riego que confluyen en esa zona. Allá está en la imagen, nuestro director. Fíjese, es la misma botella y está exactamente en el mismo lugar. Nadie ha pasado por allí en estas últimas, podríamos decir, 18 horas, aproximadamente, 16, 18 horas.